¿Qué es la Escuela de Música? La Escuela de Música es una entidad pública que actualmente hace parte de las diferentes monitorías que se imparten desde la Casa de la Cultura. Es un espacio, como les digo, público al que se atiende todo tipo de población, desde los más chicos a los más grandes, para iniciar en su proceso de formación musical. En la Escuela de Música tenemos distintos programas de formación musical, en los que incluimos iniciación musical, pre-banda, banda sinfónica y guitarra funcional. Principalmente los más beneficiados aquí en la Escuela de Música son los niños, de 7 años hasta los 12, 13 años, pero también tenemos jóvenes que vienen desde los 14 hasta los 18, y también tenemos el caso de que vienen señoras desde los 40 hasta los 70 años, han venido afros, en otras ocasiones hemos tenido indígenas también nativos de aquí del territorio, personas de otros países, todo el mundo puede venir a la Escuela de Música. La Escuela de Música para mí ha sido un lugar muy chévere, después de mi casa y mi colegio ha sido como un tercer hogar, y a favor de esto he conseguido muchos logros personales, pero también me enfoco también como en el grupo y tener una monitoría, las tres monitorías que hay en la Escuela de Música, de dirección y pre-banda y percusión, son muy importantes ya que en el municipio a través de eso se fomenta la cultura, y ayuda a que los jóvenes, especialmente niños que no saben qué hacer, vengan y disfruten un rato y encuentren como si esto de verdad les apasiona y les sirve para la vida. Me gusta mucho la música porque me inspira. Me parece muy valioso dar continuidad a estos procesos de formación, ya que así los chicos de la Escuela de Música pueden hacer parte de esta transformación social que es tan importante.